Cinco, Ángela Torre. Vamos, Ángela. Facundo Insúa. Ángela Torre, Facundo Insúa. Vamos, Angelita. Ángela Torre, Facundo Insúa. Tienen 36. Otra de las mejores parejas del Bailando. Necesita. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Qué pasa? He escuchado tantas cosas. ¿Hoy ha sido verdad? Yo también, todas tan mentiras. No ha dicho nada hoy, no, porque justo vino Lali a este enfrentamiento. Te lo tengo que preguntar, porque tantas cosas que se dijeron. Y estaba mirando usted, usted es productor enmascarado, responsable de ese ciclo. No es todo verdad. Disculpame, no es todo verdad. Hoy escuché algo de Ángela que dice que nada que ver, que no fue verdad. Yo le creo a mis compañeros de acá que no tienen por qué mentirme, tanto productor. A usted no lo chequeó personalmente, porque Ángela acá le está diciendo que no. ¿Por qué me van a mentir? No, no. Digo, bueno, igual, mirá, ya está. Bueno. Las tengo acá, ¿no se pueden amigar acá, Ángela y Lali? Pero no, no tenemos que amigar de nada. Ah, ¿no están peleadas? Ah, no. Ah, ¿no? Ah. Yo estoy tan sorpresa como todos ustedes. Ah. Ah, entonces, ¿están bien? Claro. ¿Qué pijones? Ahora, no, mío. Sí, claro. Entre el tape de Lili, entre que me contaron que están peleando. Te están pintando todo el tiempo, Marcelo, cortá con esto. No estará grabado, no amacarado. Igual es un poco raro, un hola, Lali, nada. Fueron compañeras. Es verdad, es un poco raro. Vene a darle un beso, Lili. Pasa que todo lo que se genera... Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Tranquilito, momento, Marcelo. El periodismo es terrible, Marcelo. ¡Ah, un aplauso! ¡Aplauso! ¡Claro, chicas! Me mata la música. Me encanta. Divina. Es Disney. Sí. ¿Para vos, Littorti? Para vos. ¡Para vos, Littorti! ¿Quién dijo? Para vos, Littorti. Ahora, que no quede malo José, ¿no? No, que no quede malo José, Emma. Pero bueno, es el dato que tenía este show. Pero no fue así. No, no fue así, de verdad no fue así. Hoy fue un día muy caótico porque con todo esto del ritmo libre estamos como todos un poco nerviosos. Yo tengo una expectativa con el ritmo libre, lo que ustedes me dijeron copias también. Yo también, yo también. Pero bueno, nada, estuvimos acá ensayando. Y nada, y había cosas, pero de la coreografía, no había nada que tenga que ver con Lali. Para nada. Es un honor que esté ahí. ¿Qué pasa, Marcelo? No, aclararemos. Yo sé que tiene una audiencia monstruosa este show, pero hay mucha gente que no sabe lo que pasó. Digamos que la versión que corría es que Ángela no quería bailar y empezó a los gritos cuando se enteró que Lali iba a ser jurado y dice, ¿cómo me hacen esto? Pero eso es mentira. ¿Cómo me hacen esto? Así gritaba Littorti. Mentira, es mentira. Littorti lo dijo. Yo te creo a vos, querida. Está bien, gracias, porque es mentira, de verdad es mentira. O sea, yo, primero que si me pasara algo así me lo guardaría. No estaría a los gritos, no puedo decir, no puedo decir, de verdad no pasó eso. Basta, buena sonda. Yo le creo a Ángela. Nada que ver. Gracias. Está todo bien. Muchas gracias. Muy bien. Bueno. Ay, pero pobrecitos los de Este es el Show. Un besito. Es un gran programa, mi amor. Los quiero, no puedo creer que terminen. Tienen que seguir. No solamente Este es el Show, lo leí en varios lugares en Twitter hoy, antes de eso también. Pero bueno, sí. ¿Antes de qué? Antes que lo dijeran Este es el Show, varios decían eso. ¿Antes de que existiera? ¿De qué? No, la versión. Antes que saliera esa versión de Este es el Show, ya la tarde, apenas estaba confirmada Lali como jurado, decían que vos estabas molesta por eso. Eso es lo que había leído yo. Claro, es que me parece que lo empezaron a decir antes que yo me enterara que Lali iba a estar. Claro, ok, perfecto, está bien. No, Marcelo, retiro los dichos porque me dijo Marcelo, yo lo veo, porque no tengo tiempo, pero que nos defenestraron con el asunto de la jurado suplente del otro día.